¡Suscríbete al canal! ¡No lo habrás encontrado, ¿verdad? ¡Bus! ¡Tenemos problemas! ¡Alerta roja! ¡Contesta, pájaro madre! ¡Bus! ¡Espía la artillería pesada! ¿Has oído algo? ¡El sargento patata! ¡Despliegue de tropas! ¡Yahú! ¡Vaquero! ¿Qué tal, amigo? Me llamo Puti. ¡Ve tú, lárgate ya! ¡Encantado de verte ayudándome al sheriff! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Qué gusto me da verte! ¡Hola, compañero! ¡Soy el comisario Woody! ¡Manos arriba! ¡Eres mi alguacil favorito! ¡Pues tira de mi soga! ¡Yee-ja! ¡Oye, compañero! ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Vamos! ¡Tenemos que pasar un rato de la mejor diversión! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Qué cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes? ¡Eres un alguacil divertido! ¡Ey, bueno! ¡Es hora de que este comisario tome una ciencia! ¡Adiós! ¡Ey, hola, ey! ¡Vamos, compañero! ¡Hay que cabalgar hacia la aventura! ¡Hola! ¡Ah, las autoridades locales! ¡Ya era hora de que llegaran! ¡Hola! ¡Me llamo Woody! ¡Soy Buzz Najir, guardián espacial! ¡Mi nave se estrelló aquí por equivocación! ¡Sí! ¡Es una equivocación! ¡Oigan! ¡Todos estamos impresionados con el juguete nuevo! ¿Juguete? ¡Sí! ¡Juguete! 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 ¡Perdón! ¡Pero creo que la palabra que buscas es... ¡Guardián espacial! ¡Ay, por favor! ¡Estoy feliz de ver a Betty otra vez! ¡La extrañé mucho! ¿Contaste las ovejas de Betty? Deben ser tres. ¡Oh! ¡Forky! ¿Dónde está Forky? ¡Debo ir por Forky! ¡Sígueme, Alguacil! ¡A rescatar a esos juguetes! ¡Operación tira del juguete! Será complicado, pero lo lograremos. ¡Ey! ¿Cómo te va? Soy el comisario Woody. ¡Qué gusto verte! Recuerda, si ves que alguien se acerca, te dejas caer o te quedas quieto, ¿entiendes? ¡Manos en alto! ¡Este pueblo no es lo suficientemente grande para los dos! ¡Date prisa, vaquero! ¡Hay que poner este tren en movimiento! ¡Eres mi Alguacil preferido! Quiero unirme a su pandilla, chicos, pero antes cantaré una canción. El campo es mi hogar, entre antídopes puedo jugar.